Ahí está la rocaleta, vine a pedirle amablemente al roco que por favor, sea tan amable de regresarnos nuestro dinero que pagamos por los focos que prácticamente él nos vendió. Entonces, hay que ser amables, hay que ser amables. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes. Es un video express, salió así de momento, pero bueno, lo andaba publicando mucho ahorita en Instagram. Y pues dije, si es algo bueno, pues igual le hago el video para mostrarlo y no solamente que se quede como los clips en Instagram. Vamos a ir a hacer una búsqueda, una búsqueda de los focos misteriosos. Unos focos de oferta que son de la marca Gela y son tipo Zenón. Que, a ver, yo publiqué en mi Instagram que estaba buscando unos focos de halógeno para tenerlos ahorita colocados por la zona de, bueno, por la temporada de lluvias. Yo tengo los LED, pero en lluvia me funciona y se ve mucho mejor el halógeno. No rebota tanto la luz, al menos por mi faro que yo tengo y, bueno, los LEDs que yo he usado y que tengo. Y los halógenos que tengo ahorita, pues son los que, con los que venía el auto. Entonces, son, ya están acabados, casi no se ve y ando buscando comprar uno. Estaba buscando unos Philips aquí en el Super Auto Zone, que están, pues, de por allá. Ya buscamos en tres autosones y no encuentro que estén, pues, relativamente económicos. Porque están en 600 pesos, 300 pesos y, pues, no voy a pagar esa cantidad para unos focos. También, de paso, andaba yo buscando un aromatizador y, pues, me comentaron que usará este que es de los Little Tree. No soy tan fan, realmente, de estos aromatizantes porque siento que son, o sea, huelen rico, pero me llegan a hostigar. Y me comentaron que el secreto estaba en sacar poco a poco el pino. Entonces, voy a dejarlo ahí un poquito que, bueno, ya tiene aquí afuera como unos cinco minutos. Y no siento que huele al auto. El que sí son mucho yo, que es uno de estos que ya no tiene la, pues, el empaque. Pero son de los que valen 15 pesos de Gley y que es olor como a frutal. ¿A qué huele esto? Como tropical. Ajá, o sea, huele como, o sea, es un olor dulce, un olor limpio, pero no llega a olor a frutas. Entonces, el que me gusta a mí. Pero, bueno, voy a ir usando ahorita esta a ver qué tal va. Vamos a ir rumbo a Chedragui, uno que está por aquí cerca de Periplaza. Porque ni en Walmart ni en AutoZone están los Gela como tal. Y yo quería poner los Philips, los que son los Crystal o los Stream Vision. Pero por el costo que ya tienen, la verdad es que están bastante caros. En internet sí que los he visto más baratos, 200 pesos más baratos. Pero en alguna vez compré algo de vidrio y llegó roto. Y me regresaron el dinero, pero fue todo un choc de casi 20 días para que me lo reembolsaran. Entonces, mejor esta vez si lo compro físico. Vamos a ir aquí a un Chedragui que me comentó Rocco. Que están a buen precio, a 100 pesos esos Gela. Y, bueno, para saber que lo encontremos, pues si no lo encontramos, pues no va a ver este video. Se va a quedar en los clips. En los borradores. En los borradores de muchos clips que luego nunca salen. Pero, bueno, acomodo mi pinito. Que no lo voy a colgar aquí. Lo voy a acomodar en otro lado que no se vea tanto. No sé, ahorita lo ponemos por ahí atrás. Y, pues, ya, vámonos para el super Chedragui. Ya huele un poco el pinito, ¿no? Ya empezó a leer. ¡Tarán! Hemos llegado al lugar más cercano que tenemos de Chedragui. Y ya hemos buscado en varios. Entonces, si aquí no encuentro nada, pues, que me interese, ya fue este video. Entonces, esperemos que sí encontremos algo. Si no hay un... Nada más lo verán en mis historias de Instagram. Pero, bueno, confíen que aquí encontremos algún foco. ¡Listo! Aquí están. Son de estos merengues. A ver, estos me los está recomendando Rocco. Ya ven que él sí le pone cosas. Así le va variando. Entonces, estos vienen bajo sello de calidad de Rocco. Si salen malos, le vamos a echar montón a Rocco. Porque tampoco son tan baratos. O sea, valen 120. Obviamente, los Philips valen tres veces más. O sea, los que serían tipo Zenón valen casi 600. En Philips aquí son 240. O sea, es casi el triple de precio. Pero, bueno, vamos a llevarlos solamente por la recomendación de Rocco. Aunque yo no sé, yo los veo. No se ven mal. O sea, no se ven mal. Pero, híjole, yo me acuerdo que en algún momento, por desesperación y por decir a ver qué cambia, compré unos de esta marca. Son tunis. Obviamente, me costaba un mes entonces como 30 pesos. Y les salían unas bolas al cabo de ¿qué te gusta? Un mes. Según Rocco, ya lleva año y medio con estos. Y están como nuevos, según el Rocco. Así que, vamos a ver cómo salen. Porque, pues sí, baratos no son, ¿verdad? Pero, bueno. Vamos a guiarnos por la recomendación de Rocco. Y si no funcionan, aquí en los comentarios le ponemos Rocco. La verdad es que no rifó. Bien educado, le vamos a decir eso. La verdad es que no rifó porque, pues sí. Pero bueno. Listo, llegamos. Voy a probar los focos porque no los probé, evidentemente. Y no sé a que las demás no funcionen. Y para ella cambiarlo va a estar medio con hijo. Y al final los compré porque Rocco me los estuvo promocionando. Y me habló maravillas de él como si fueran... Como si él fuera promotor de Gela. Todavía no es de noche, pero ahí está. Sí se ve blanco. Bueno, no se ve blanco, blanco como un halógeno real. Pero se ve mucho más blanco. Este es a Mario por completo. El foco que tenía originalmente era uno de marca Oram. Ya pueden ver ahí que ya estaba pues apenas... No quemado, pero se ve ya el tiempo que tiene de uso. Me gustaría mucho poder comparar, por ejemplo, estos con los Philips. Con unos Sofran nuevos. Con unos Silvania nuevos. Pero es una gastadera de dinero y pues nada más necesita un paquete. Pero por lo menos van a ver cómo se miraban estos. Que le digo, no se ve nada. O sea, ya casi no se veía al lado de estos. Que pues en teoría... Y como no los vendió Rocco, tienen que salir muy buenos. En lo que esperamos por la noche. O sea, no es un sushi. Es un sushi local, pero ya lo pedimos alguna vez. Está... Está bueno. Ya llegó la noche. No se nota tanto en la cámara. Se ve mucho más luminoso. Pero ya es prácticamente de noche. Y les quiero mostrar estas piezas que nos dio J.B. Monter. Brother, muchísimas gracias. Aquí está la luz. Nos regaló dos que él tenía en su anterior... Bueno, me comentó que hacía una camioneta. Y no las usaba. Así que no las... Básicamente no las donó. Para que se coloquen ya sea en este o en el carro de Julián. Se ven muy padres en el mío. Pero bueno, es que el mío tiene ya los estribos. Pienso yo que esta pieza... O sea, no se ve mal. Pero como ya tengo el estribo. Ponerle aquí otra pieza. Puede ser que se vea un tantito ya cargada. Aunque le queda muy bien en el juego. Con la pieza que le puse aquí al fondo. Que por eso es que él pensó en dárnoslas. Ya que no las usaba. Pensó que era muy buen juego para continuar con toda la parte de atrás. Y en efecto. Solo que, no sé. Sigo indeciso. Aunque como estas piezas las voy a cambiar. Porque saben que esa la tengo rota. Y la del otro lado está raspada. Antes que las cambie. Voy a ponerla así como presentada. Y ver qué tal se ve. Porque mal no se ve. Solamente que es como que esa idea de que ya está un poquito cargado esta parte. ¿A ustedes qué opinan? ¿Cómo se vería? Eh, más o menos así es como veo yo la luz. Así que esta es la que tengo ahorita. O sea, aparentemente se ve. Pero ya andando. La verdad es que no se nota casi nada en el piso. Y no es por la regulación. O sea, aunque la ponga yo totalmente hasta abajo. Ah, bueno. Estaba hasta abajo. Ahí va subiendo. Pero aunque la ponga lo más baja posible. No se nota para nada. Y en cuanto a proyección de luz o alcance. Pues sí se ve. O sea, es que pareciera que se ve. Pero ciertamente andando en la calle. Se pierde demasiado. Y en la cámara se nota un poquitito más. Bueno, es más colorido la zona donde estaría iluminando. Pero si yo pusiera los neblineros. ¿A qué diferencia? Vamos grabando. No te veo. ¿Te veo? Sí. Ya me veo. Vamos a hacer la pequeña prueba de que hay una callista nada más. Para que vean cómo alumbra. Esta es la iluminación que tiene. O sea, se ve. O sea, el piso lo pinta. Pero si ustedes notarían, como lo veo yo. Está muy tenue. O sea, es muy, muy, muy tenue el tono que tiene. Ahí se puede ver como que la alta. Pero bueno, vamos a dar un paseíto. Entonces, así es como ya llegando yo al tope. Ya no veo nada. Y ve cómo se ve en la alta. O sea, como que apenas. Bueno, la parte del fondo. Pero no levanta tanto. Yo sé que ya lo saben. Pero nada más les comento. Que no agarren el foco del bombillo. Por la grasa que tienen los dedos. Teóricamente hace que hierva cuando se calientan. Y eso los amuela más rápido. Le metemos su cucurucho. ¿Su qué? Es su cucurucho. ¿Listo? ¿Listo? Ahí te van. Ahí te van. ¡Bum! Yo los veo igual. No sé tú. Pero creo que el rojo no estima. ¿O cómo ves? Se ven. ¿Eh? Se ven iguales, ¿no? Sí. Empiezan a poner en los comentarios rojo. Chiquis. Da miedo con el flash. Pues no sé tú. Pero yo le veo igual. O sea, tanto le veo igual. Bueno, sí. El cambio a lo mejor está en el tono. Porque hasta eso ni siquiera es blanco ni azul, ¿eh? Se ve como medio verdoso. ¿Cómo lo ves tú desde ahí? Ya le veo igual. Vamos a estacionar. No sé tú, pero yo creo que como que no. A ver, va a pasar uno con leds al lado. A ver si nos opacan sus poderosísimos leds. A ver. Ah, bueno. Podemos estar peor. Podemos. Podemos estar peor. Si cerré el furtún. Acá. No sé. Yo creo que los veo igualito. Creo que el rojo nos acaba de estafar de una forma. Ni porque. Ni porque. Le mandaste la foto y le dijiste, es este modelo, esta marca. ¿Cómo que no? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Mira, pues ahí se ve, pero estamos relativamente, se pinta bien. Se pinta bien el muro. Si le pongo las altas. Vamos, ¿qué te gusta? Como unos 20 metros, obviamente se ve, pero no sé, no sé. Creo, creo, creo que, creo que somos estafados. ¿Cómo te sientes? Ay, me siento muy triste, decepcionado. Mi cartera se siente peor por haber gastado 240 pesos, algo que realmente no sirvió. Me estafó el rojo. Siento que hasta, eh, a ver tu cara. Es que siento que hasta se ve como verdesón, ¿no? Mira. No. A ver, espera, capaz. Un poco. Ah, esto se ve como se ve una iluminación tipo verdecita. Es triste. Ah, es que sí. Siento que fuimos exageradamente estafados. Bueno, tampoco que estarán 600 pesos. Pues no. Me hubiera doyido más si hubieran costado 600 pesos. Pero, fue bueno. Bueno, pues es otro día. Nada más quién está ahí. Ahí está la rocaleta. Vine, pues vine a pedirle amablemente al roco que, pues por favor, ¿no? Digo, sea tan amable de regresarnos nuestro dinero que pagamos por los focos que prácticamente él nos vendió. Entonces, hay que ser amables, hay que ser amables. Quiero que quiero mi dinero. Este mamón. Quiero que quiero mi dinero. Con todo el respeto que te mereces. Con todo el respeto que te mereces, amigo. Usted me vendió algo que la verdad no cumple con las especificaciones. Que usted me prometió, me perjuró y me afirmó. Yo no soy el representante de juego. Ah, pues tú pareces que sí, amigo. Me los veis con... Hasta me marco. Hasta me marco. No, esos son los... Hice una historia. Hice una historia que iba a comprar los focos y el roco. No, no los compres. Esos valen pa' cura, que no sé qué. Cómprate los Gela. Te dije. Los Gela. ¿Cuáles tienes acá, según tú? Este no, en el March. Ah, pues, ¿qué crees? Yo tengo unos Gela que me sobran. ¿A poco? Te los vendo, vara, vara. ¿Cuánto? 320. Ah, no. Bueno, pues aquí mi amigo me quiere cambiar los que tiene originales del March. Del March. Ahora. ¿Qué nada con tunismo en el video que estuvimos? Viste con... Igual que con el emblema de GLI. Ándale. Bueno, nos quiere cambiar puestos Philips. Pero, pues, yo no digo que se los cambio, pero con diferencia de mi favor. Porque estos son de acondicionados. Ah. A ver el otro. Si el otro es Philips, vamos. Si es Philips, te los cambio. Sí, si el otro es Philips, te los cambio. Me queda aclarar. Yo no le dije que se los cambiaban ni lo persuadí. Él quiso que se los cambiaban. No, 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 no. Él me dijo, te los cambio por los del... ¿Qué es eso? Por los del love. ¿Sí o no? Ah, no, no. Y le dije. Eso yo le dije. Y me lo estaba viniendo con... Bueno, me lo quería cambiar porque pensábamos que eran Osram. Porque ya no es la Mongela. Ajá. Porque ya Silvania ya no la ponen. Ya es un buen de tiempo. Pero, pues, a ver, saca el otro. ¿Sí, sí? Philips. Si son, te los cambio. Una chulada. Y te perdono por un tiempo. Ya nada más me invito a un café. Aquí está el Gela. Allá está el Philips que tenía el rojo que ya son míos. Ya hicimos el cambalache. Vean la luz que da el Gela. O sea, es 10 de día. Aunque aquí es como las 3. Pero bueno, está un poquito nublado. Pero, pues, son las 3. Entonces, tenemos la luz del Gela. Tenemos la luz del Philips. No, así es completamente diferente el ruido. Aparte, que, bueno, estos ya no son blancos. Se vuelven otra vez naranjas. Pero, sí, se nota. Se nota demasiado. Se nota, pero demasiado, demasiado. La diferencia en cuanto a la potencia de iluminación. Pero, bueno, pues, ya son míos. La verdad es que yo prefiero ver a que estén bonitos en este tono. Que la verdad es que no me gustó. Así que, bueno, estos ya son míos. No sé cuáles sean. Supongo que son unos Philips. Los más normalones que puedan encontrar son los que venían en este carro. Que apenas se los cambiaron. No sé cómo. ¿Cuándo se los cambiaron? Esos los cambiaron el lunes. ¿El lunes le cambiaron los dos? Pues, me dijeron, le cambiamos este, y no sé el otro. Pero uno sí. Pero uno sí. Bueno, ahorita que lo saques, veremos si está muy quemado o no está muy quemado. Saca el otro. Porque, pues, la verdad es que sí, no. No se veía nada, nada, nada. Tengo que decirlo. Yo salí, ganón. Pero fue por él que él me dijo tanto que me los cambiaba como que comprar a los otros. Pero, bueno. Yo le dije que no pintaba nada. O sea, pero él dice que sí. Al rato que venga el supernismo, vamos a ver la diferencia. Pero, bueno. Bueno, ¿ya vieron cómo se ven ese? Ahora, aquí tenemos el Gela. ¿Cómo se llaman estos los Gela? Los Crystal. Crystal Vision. Super Crystal. Prende tus focos para que veamos el tonito que tiene uno con otro. Sí, obviamente el otro es color casi, casi enaranjado por el halógeno normal. Pero la diferencia en cuanto a la luz que da es demasiado. Aparte que cuando ponen las micas azules se opaca un poquitito. Pero la parte que se está opacando por tener esa mica azul y que sea un poco blanca la luz es exagerada. Vean. Ahí tenemos. Y es de día. Pleno solezote. Ahí tenemos el Philips original que venía. Y esa cosita que ni siquiera se ve. Se está prendido. No, pues no. Bueno, ya tiene ambos bombillos. Yo ya estoy contento con el mío. Ahora, a ver, Rocco, ¿qué piensa? ¿Listo? ¿Para la excepción o qué? Ahí te van. ¿Qué tal? No, pues de que se ven, se ven. La cosa es que alumbre. No sé. Ya verás en la noche. Ahí sí se ve el corte. Ah, bueno, el corte sí, pero a ver con la alta cómo lo ves tú. Ahí te va la alta. Sí, sí. ¿Sí latió? Sí. A ver, más. Pues terminamos. Pequeña rarachita del día de hoy también. Le vine a apoyar a Rocco. Lo que hizo fue cambiar otra vez su bocina porque estaba pegando. Entonces le puse ahí una calza medio medio porque no quiso invertirle. Oye, vamos a ir a comprar los ferrules. Pues de paso, ¿no? Que ya vamos a andar por allá. Pero los ferrules no son en la 25, ¿eh? No, son allá según, ¿no? No, los ferrules son allá por Tlaxcala. Ah, la... Bueno, de aquí está en corto porque ves que sales derechito pasando galerías. Ajá. Entonces aquí son como 10 minutos, pero no es para donde tú querías ir de la 25. Bueno, esos son otros temas. Vamos a ir a comprar unos ferrules. Mejor les muestro cómo va a estar. Este es el amplificador que le vamos a colocar. Es un Servin. Es un Vepas 4004. Este es pequeñito, súper pequeñito. Y con este vamos a levantar las focal justito. Yo sé, justito. O sea, está nada más para levantar las focal. Pero no queda nada choncho. Y este me gustó. Pero bueno, mi idea era ponerlo en esta parte. Obviamente haciéndole su base. Y también hacerle una tapita aquí como de este lado para que se vea bonito. Oculto. Ya sea también en esta parte. Rocco me decía que lo pusiéramos más tipo O.E. Que esa parte sería ponerla allá arribita. Incluso aquí tiene unos espacios. O bueno, unas marcas. Donde queda calzadito. O sea, hasta donde están los tornillos. Se puede embonar bien ahí. Y esa sería una opción para ponerlo en el cableado. Pues no está tan complicado esconderlo. Entonces, no sé ustedes qué opinen. La única parte es que atrás tiene, pues, parece que es su respiración. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Dónde sea un buen lugar? Número uno. Aquí. Número dos. En la parte de arriba. Obviamente igual con una base. Y le ponemos noico para que no dé calor. O número tres. Podría ser adentro, en el piso. Que igual se puede esconder bien con una tapa. Pero nunca me ha gustado tanto la idea de que vaya en el piso. También he visto que hay quienes lo instalan en la parte de abajo de la llanta cuando son pequeños. Pero bueno, esa opción está descartada. Así que, ¿qué opinan? Por ahora sí que en los comentarios déjenme su opinión sobre esto. Bueno, pues, es hora de hacer la prueba. Listo. Pues, es la última prueba. Vamos a probar los focos que me dio que son Philips. Que no son, bueno, no son ni extreme nada. Se los dio en la agencia, así que, pero son nuevos. Entonces, vamos a ver qué tanto cambia. Aquí estoy únicamente con los neblineros. Los apagamos. Pues, ay, Diosito. Pues, sí. No, pues, sí. O sea, no es que se vean que te digas, uff. Pero, se ven mucho mejor que los originales que andaba yo trayendo. No demasiado, pero se nota mucho más. Eso sí, el piso alcanza más. No, está donde alcanza la alta. Y de esto a los que teníamos de Gela, no, pues, sí. Muchísimo mejor estos que los Gela. Porque realmente los Gela no se veía absolutamente nada. Bueno, yo no lo alcanzaba a ver. Y ya es noche, pero, bueno, la cámara se ve con mucha más luz que lo que realmente se puede observar. Pero, sí, nada mal. Ya con esto me voy más contento. Porque la verdad es que los que me dio el Rocco no estaban nada buenos. Bueno, los que me recomendó. Y, bueno, amigos, hasta aquí dejamos este video que estuvo en un bloccito. Yo esperaba tener algo bueno con los Gela, pero, pues, no, ¿verdad? Así que me despido. Que pasen excelente días. Pero después, mucho después, si se me presenta la oportunidad de que alguien compre los Philips, los Vision o los Crystal o los Extreme Vision, ya pueden probarlos. Y, pues, ya tengo con Rocco los Gela. Estos son Philips normales. Y probando un poquito si hay tanto cambio. Me han dicho en comentarios de Instagram que me pueden ir a seguir, Iván de BW, que quienes han comprado los Crystal o los Extreme Vision de Philips, pues, ha habido quienes sí ven el cambio súper notorio y quienes me comentan que, pues, es lo mismo. Entonces, está ya padre como probarlos. Pero, bueno, no será ahorita porque también están un poco costosos. Así que, pero, bueno, amigos, me despido. Que pasen excelente día. Y si este video te gustó, regálame un like porque apoyas demasiado. Hacemos videos con ese bonito like. Deja un comentario de qué focos tienes tú en caso de que sean halógenos. Sí, yo sé que los LEDs, pues, tendrían mucho más alcance. Pero ahorita en lluvias me gusta más el halógeno para mi faro. Los que son LEDs de serie que vienen ya con el faro es muy diferente a cuando le pones un bulbo de LED. Aclaremos eso porque me van a comentar. Pero, entonces, ¿por qué se ve igual y es mejor? Bueno, o sea, son mejores los LEDs. Pero no en todos los casos, dependiendo cómo esté la óptica y demás. Pero, bueno, me despido. Un saludo para todos. También nos vemos en el siguiente video. O sea, la siguiente semana. Un saludo, amigos. Chao.